Dentro de lo que es la historia, dentro de lo que son los temas, yo veo una sociedad aristocrática en decadencia, pero que vive de las apariencias. Y entonces yo lo veo ahí el contraste con lo o natura, o sea, pues no es tan natural, porque todo esto es muy ficticio. O sea, vivimos de lo que no tenemos, del amor que sabemos que va a ser imposible, del cuerpo que sabemos que no nacimos con él, de la pareja a lo mejor que sabemos que no podemos tenerla. Y pues entonces yo creo que el melodrama en este caso, si estaba o no estaba, para mí, era parte de esa falsedad, de lo falsico. Fue otra estrategia quizás que pueda servir para fragmentar ese cristalito que ellos querían proyectar. El teatro realista tiene también mucho a veces poesía, en lo que se dice, en algunas obras hay muchas, a veces hay poesía, hay cosas que tú dices, esto es como que... Tú estabas hablando ahorita de realismo mágico, ¿verdad? Y a mí siempre me da curiosidad, porque en Estados Unidos cuando yo he dado clases allá, dicen, le llaman realismo mágico solo al teatro latinoamericano. Pero al teatro, por ejemplo, americano, que es como yo diría realismo mágico, Sam Shepard tiene obras que parecen realismo mágico. A Arthur Miller, La muerte de un viajante que ve fantasma, eso no es realismo mágico, eso es realismo poético. La magia es de Latinoamérica, en Estados Unidos es la poesía, no hay magia. Tú sabes, hay también como una cosa, Tennessee Williams, son realistas y tienen elementos fantásticos de muertos y de cosas hablando en escenas que se ven más como psicológicos a mágicos. Sí, porque entonces, en ese meollo stream, ¿qué es? Vamos a dejarlo ahí, así que no se vayan, venimos ya, se nos vuelve el tercer segmento. Así que, bueno, no hay drama y sí hay drama. Somos Bonitas Radio, desde Puerto Rico para el Mundo, no se vayan, quédense con nosotros. Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, te dormiste en el Festival Marisol, usaste un afro, o eras del fan de Lucecita, este programa es para ti. Boomers en la Red, es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar y... Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde, por Bonitas Radio. En Pesquisa Boricua, investigamos, analizamos y comentamos. Y quiero aprovechar para felicitarte por todo lo que estás aportando a la construcción de un periodismo auténtico, autónomo, libre, en el verdadero sentido de la palabra. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, por aquí, por Bonitas Radio, en línea con tu mundo. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Aquí estamos de regreso en No Hay Drama, recuerde que somos Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo. Síguenos en www.youtstream.tv, diagonal channel, diagonal Bonitas Radio. También en nuestra página de internet www.bonitasradio.net o en nuestra página en Facebook. Recuerden que nos pueden dejar allí comentarios, imágenes, sugerencias para ir a ver teatro en Puerto Rico y todo lo que a usted le apetezca compartir con nosotros. Estamos ya en nuestro último segmento, hemos hablado de un millón de cosas. Vamos a cerrar entonces con esta que está súper interesante, lo que usted estaba mencionando. ¿Qué hace el realismo realismo? ¿Qué hace el realismo realismo mágico? Y las lecturas de esos mismos procedimientos en otros países y a los cuales no le llaman realismo mágico. Esa presencia de lo esotérico, del mundo de los muertos, de las acciones aparentemente realistas, pero que hay algo como que es raro. Bueno, ¿en qué otro tipo de teatro en Puerto Rico lo hayan visto? Recordemos que el realismo mágico viene de la literatura. Es un género de la literatura, parte del boom latinoamericano y sale de Latinoamérica para el mundo, como no hay drama. Habría que repasar, yo tendría que repasar los elementos del realismo mágico que lo hace el realismo mágico en otra cosa. Pero así, en una conversación como la tenemos ahora, ¿qué podríamos decir concretamente? Yo digo que en el teatro, cuando la gente le llama realismo mágico, sale alguna, un elemento espiritual fantástico que no está dentro de la realidad común. Hortensia, por ejemplo. Hortensia no se le trunco. Hortensia no se le trunco, exacto. El fantasma. Cuando baja por la escalera, ¿verdad? Ya baja flotando. Que para mí es raro que se le diga realismo mágico porque está desde el teatro griego, desde Shakespeare, están los fantasma hablando, siempre han estado los dioses, los muertos ahí presentes, no sé, francamente a veces me cuestiono, le pusieron realismo mágico. Después del realismo. Después del realismo, de momento, como que en este estilo realista del diario vivir, se meten elementos espirituales fantásticos, quizás... Que no estoy diciendo que los otros truncos son el realismo mágico, pero estoy diciendo que es un elemento... Para mí los otros truncos es todo. Pero es un elemento, o sea, donde hay un personaje en el teatro nuestro. Y lo dirían muchos académicos, yo diría que, aunque hay gente que rechaza, algunos escritores rechazan ese título. Sí, se resisten, se resisten. Se resisten a ese título porque quizás los encajona o... O cuestiona otras cosas que han dicho, escrito, mencionado. Sí, porque lo mío es realismo mágico y lo de Fularo que también tiene un fantasma, ¿no lo es? Ajá, exacto, exacto. Pues para eso, este espacio es interesante porque tenemos que cuestionarnos por qué, por ejemplo, ay, esto es como melodrama, ¿por qué? Poder articular y si no, buscar. Ahora tenemos Google. Espérate, ¿de dónde es que viene? ¿Cuándo surge el melodrama? ¿Qué son los elementos? Ya, pues bueno, vamos a dejar esta conversación aquí y vamos a continuar con lo último que ustedes han visto. Entonces, el programa anterior teníamos el Festival El Salvador, comentaba del Festival Mimo. Pues nada, que hay que visibilizar y decir que en Puerto Rico se celebra un festival, que esta fue su décima edición, un festival de teatro físico, o sea, del mimo y teatro físico en el Caribe. Y que es la oportunidad que tenemos todos de asistir al teatro, en este caso a Bellas Artes, y ver presentaciones, mimodramas, de diferentes partes del mundo. En esta ocasión, pues, vimos de Australia un trabajo un poco con técnicas clown, ¿verdad? Mezclado con lo que es la pantomima y la manipulación de marionetas también en el espacio. Vimos de Chile, por ejemplo, a Ricardo, Ricardo, él estuvo aquí en la emisora, hablamos con él, Ricardo Gaete, un maestro, todos ellos estudiantes de las técnicas de Lecoq y de Dickrox. Había una presentación de Francia, había de Estados Unidos, y de Puerto Rico hubo tres presentaciones, una de Iván Olmo, otra de su compañía Polignia, y la otra de un joven puertorriqueño que hizo pantomima blanca, Roberto Roby Arce Martínez. Lo más que me gustaría destacar de la presentación es que, pues, no siempre tenemos la oportunidad de ver mimodramas en la escena aboricua, ¿verdad? Y menos un festival, o sea, que yo creo que el público debería apoyarlo. Y ellos están pidiendo fondos, ellos quieren ir a, por lo menos Polignia, quieren ir a Cuba. Así que si alguien sabe, ¿verdad?, de algún empresario que tenga dinero para poder apoyarnos a este grupo, porque ellos quieren ir a Cuba a presentar sus piezas en un festival que se va a hacer allá, y este festival, el décimo festival, está peligrando con ser el último que se presente en Puerto Rico. Y hay que destacar nuevamente una pieza de Francia que para mí fue la mejor. O sea, la mejor interpretación, la mejor técnica, el mejor concepto fue las dos piezas que presentó esta francesa, donde en una ella trabajaba con un elemento que se transformaba en muchos elementos, y en otra pieza ella segmentaba su cuerpo y ella interactuaba con una marioneta que estaba en su mano, y ella se dividía el cuerpo en dos para interactuar con ese objeto. Impresionante, impresionante. El nombre de ella, Paola lo va a mencionar porque Paola es maestra de francés, así que para hacerle el crédito a la mima, pues, ¿se llama cómo, Paola? Anaí André Atquier. Excelente, muy disciplinada. De hecho, la pieza, cuando el público entraba, ella estaba en el escenario, con una bomba de plástico que ella llenaba con el aire que había en la sala. O sea, ella manipulaba el objeto para llenarlo de aire, y entonces ella exigía silencio. Cada vez que el público hacía algún ruido, ella miraba a la persona que estaba haciendo el ruido e interrumpiendo el momento del silencio. Fue impresionante. Ricardo Gareta trabaja un poco más lo que es la técnica más de dicronomía, que es la mímica. No era manipulación de objetos, simplemente era expresión corporal por medio de movimientos. Polimia hizo más un drama. Y, bueno, vimos también pantomima blanca, ¿no? Manipulación de objetos. Me parece que fue interesante, así que el público apoyarlo. Y, bueno, me imagino que Polimia tenía su página en Facebook para que entonces la gente pueda apoyarlo. Búsquenlo para que se enteren, porque según este insumo que nos ha dado Salvador, se ve muy variado, muy interesante y digno de ver y a ver si se repite. Yo no lo vi y me quedé con las ganas de verlo. Y, Sel, ¿qué viste esta semana? Cuéntanos. Vi Microteatro en la Azotea, que esto es un evento autogestionado de teatro que tiene también una temporada de un mes todos los jueves en el viejo San Juan, en la calle de San Sebastián. Y son dos obras pequeñas. Y también viva la memoria de los elefantes en Cortadito y Capuchino. En Abracadabra. ¡Ay, Dios mío! Abracadabra. En Abracadabra. En Abracadabra. Sí, son dos cosas distintas. Me fui, me fui. Esta se presenta los jueves, ¿verdad? Los jueves en Abracadabra. Creo, si no nos equivocamos, durante los próximos jueves de mayo, vayan, obviamente, busquen sus entradas con antelación, con calma, para que lleguen relax a verlo. Yo voy esta semana. ¡Ay, está Cortadito y Capuchino de nuevo! Todavía. Todavía la abrieron de nuevo. Perfecto, buenísimo. Así que si no la ha visto, también vaya a verla. Esta es los miércoles. También les recomendamos que compren su taquilla con antelación. Recomendamos la memoria de los elefantes, porque ya Cortadito y Capuchino hablamos de ella. Para que en nuestro próximo no hay drama, hablemos de la memoria de los elefantes que vimos, que nos evocó y que nos provocó. ¿Algo más, Isabel, que quieras mencionar, que quieras invitar o que quieras... Broadway Café, que está Ángel Manuel con... La esquina caliente, coreografía del error, lo van a dar de nuevo, pero hasta ahora no sé. Buenísimo. Me quedé sin verlo y lo quiero ver. Está en danza. Está en danza. Haciendo como un recuento de sus trabajos, está Romero y Julieta, de danza 21. Y a Wilda Sterling tenía un performance en el MAC. Ah, pues hay mucha gente. Así que pónganse para su número, porque vamos a tratar de ver... Yo voy a tratar de ver todo esto. Coreografía del error, tengo que verla. Es algo que es histórico, que no deberían perderse. Yo amo el trabajo de Viveca Vázquez y de sus colegas. Para mí es como sumamente placentero ver esta gente trabajando. Y así que los invitamos a que los vean. Vayan a nuestras páginas, tanto la de Bonitas Radio, como la de No Hay Drama, en Facebook, para ver la publicidad, los horarios y demás, si se les olvida. Así que sepa que siempre estamos aquí, dispuestos para hablar, compartir y soñar sobre el teatro. Nunca pelearnos. No, yo así, mi mamá, ¿verdad? Esto. Y recuerda que somos Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo. Aquí no hay drama. En esta ocasión, Salvador y Ceri Paola les dejan con muchas alternativas de teatro para estas próximas semanas. Y nos vemos dentro de dos sábados. Hasta pronto. Somos Bonita Radio. Síguenos en newscast.tv, diagonal, channel, diagonal, Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal, Bonita Radio, y en twitter, bonita, guión, bajo, radio. En fin, ya con tu mundo.